La última personal, espero que no se ofenda, la puede contestar o no. ¿No tiene ganas de volver a estar en pareja? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Sí, sí, la verdad que me gustaría. Me gustaría porque creo que... A mí me gusta la familia, me gusta la mesa grande, con mucho griterío, lleno de gente. Me gusta eso, de ahí vengo. Y sí, me gustaría, pero creo que el amor uno no lo busca, lo encuentra. Y ya va a llegar. En campaña, acá más lo encuentra. Y a lo mejor, ¿quién te dice? Muchas gracias. Gracias, gracias, Madora.